Andar pelapuchi Oh mi oh mi oh mai Oye este es el huevo el Pache desgarrizado Junto con el grupo de los sensacionales Solicitú y no Están peleando por el poder Están peleando por el poder A Pache Nacer que tiene el poder Están peleando por el poder Están peleando por el poder A Pache Nacer que tiene el poder So, 1985 Carito Suoli inició la fiebre Renato la continuó Reggae Sam la alargó Chicho Man la expandió Nando Boom la explotó Ness y los sensacionales están continuando Están peleando por el poder Están peleando por el poder A Pache Nacer que tiene el poder Están peleando por el poder Están peleando por el poder A Pache Nacer que tiene el poder So, 1988 Surrió Gianni Sopos También el dúo Veloz Pepito Casanova Gaby su meneíto Y también el baico Coman Están peleando por el poder Están peleando por el poder A Pache Nacer que tiene el poder Están peleando por el poder Están peleando por el poder A Pache Nacer que tiene el poder A Pache Nacer que tiene el poder Están peleando por el poder Están peleando por el poder Apache Nacer tiene el poder ¡Oh! 1992 Yabakan también Pochopan también surgió el Gualet Lizmón y por ahí está el Guay Radical Están peleando por el poder Tán peleando por el poder Apache Nacer tiene el poder Están peleando por el poder Tán peleando por el poder Apache Nacer tiene el poder ¡Oh! 1993, 1994 surgió el guay Aldo Ran Tony Bull, René, Comandante, Dien Jamal Y por ahí está el DJ Rico Y muchos más también subrieron Están peleando por el poder, están peleando por el poder de él Apache Neser que tiene el poder Están peleando por el poder, están peleando por el poder de él Apache Neser que tiene el poder Calito Sur, peleando por el poder Renato, peleando por el poder Reggae San, peleando por el poder Chicho Man, peleando por el poder Nando Boom, peleando por el poder Los Sensacionales, peleando por el poder Están peleando por el poder, están peleando por el poder de él Apache Neser que tiene el poder Están peleando por el poder, están peleando por el poder Apache Neser que tiene el poder So, Gianni Sopuos, peleando por el poder Duo Veloz, peleando por el poder Pepito Casanova, peleando por el poder Gaby, peleando por el poder Coco Man, peleando por el poder Vico Si, peleando por el poder Están peleando por el poder ¡Están peleando por el poder! zz..... Peleando por el Poder Maleante Peleando por el Poder La Root Girl Peleando por el Poder Negro Yetro Peleando por el Poder Rigo Peleando por el Poder Profeta Peleando por el Poder Está peleando por el Poder Está peleando por el Poder Está peleando por el Poder Apache Neser que tiene el Poder Está peleando por el Poder Está peleando por el Poder Apache Neser que tiene el Poder So Xabacan Peleando por el Poder Pochopan Peleando por el Poder Ledesma Peleando por el Poder Radical Peleando por el poder Aldo Ranks Peleando por el poder Tony Bull Peleando por el poder René Peleando por el poder Comandante de la mano